Se enamoró de ella misma o de ella misma, ella cree que la puede sacar de allí, se mira y se mira, qué pesado. Yo creo que este vidrio espejo no se había de utilizar en las casas del campo, debía de ser prohibido, porque ellas no conocen. Aquí vienen una cantidad de aves, como el pájaro Barrancuero, las bacharacas, se alcanzaron a ver otra cantidad de pájaros, ellos se miran detrás. Sí, pues yo estoy aquí detrás del vidrio, ella no me ve, por eso puedo acercarme de la manera que lo estoy haciendo, pero miren esta locura. Yo creo que en el campo sí se vea, de pronto evitar colocar estos vidrios para que ellos no se vean, porque ellos creen. Que son su pareja, y entonces, o tratan de salvar, de pronto creen que están en cautiverio. No sé qué pensarán, la verdad, pero esta es la reacción de ellos, horas y horas picando el espejo. Entonces, no sé qué pasa, yo creo que le hago así. Puedo hacerle todo el agua. Y aún así no se va, ¿por qué? Porque ella no me mira. Mira. Mira, les hago toda la aguja y ella no se va. Pero ahora voy a mover el palito que les dije y mirar que ella se va. Lo tengo acá, así lo voy a mover, voy a mover este palito así, para que ella se pueda ir, porque me da a pensar que se siga golpeando, estropeando allí. Vaya, váyase, váyase. Vaya, se logro ir, ojalá se vaya y ya descanse. Vete, mi amor. Vete, mi amor, vete, mi corazón. Váyase, mi reino. Váyase, mi corazón hermoso. Ahí se está yendo. Ahí ya la veo, la alcanzo a ver. Creo que se fue. Creo que se fue.